¡Más limpiadores, matadlos! ¡Cocerlos, que no se vayan! Todavía estaba a un par de manzanas del domicilio de Vinnie y tenía que darme prisa. ¡Están cerradas! ¡Todas las puertas están cerradas! ¡Al otro lado de la casa! ¡Venga! Uno de los nuestros se empotró con el coche desde la calle. ¿Quién conducir? Uno de los nuestros tienen problemas, hay que sacar... Hablando del rey de Roma... No hacía mucho, las marcas de Lupe estaban en todas las esquinas de la ciudad. Ahora ya sólo se veían en los peores barrios, en la tumba del monstruo. ¡Hijos de puta! ¡Creéis que podéis sectar las putas! ¡De verdad que lo creéis es! ¡¿Qué?! 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 ¡¿Cabrones?! ¡¿Hijo?! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no me engañó. Bienvenido al club. Te puedo ayudar a cogerlo, te lo prometo. Sácame de esta y te ayudaré a cogerlo. Un trato hecho. Vienen a matarme. Tienes que defenderme. Tenemos que irnos. Por el patio de atrás. No me tragué la promesa de ayuda de Vinny, pero tenía ganas de complicarle los planes a Vlad. Pain, cúbreme. Tenemos que pasar por ahí. Pain, ¿a qué esperas? No les dejes cogerme. Mátalos, mátalos. Pain, ¿qué estás haciendo? ¿Qué haces? Por aquí, por aquí, Pain. Vaya, hombre. Pain, hay más ahí fuera. Vienen por la pared. Tienes que sacarme de aquí. ¿Me oís? Escuchadme, cabrones. Vais a morir. Vais a morir, joder. Vais a morir. Vais a morir. Vais a morir, joder. Vais a morir. Vais a morir. Vais ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, Pain! ¡Venga! Fini estaba a punto de mearse. Causaría un cortocircuito y nos mandaría a los dos por los aires. ¡Ah! ¡Hay más! ¡Pain, que no se acerquen! ¡Mátalos! ¡Que no me cojan! ¡Por aquí, Pain! ¡Podemos salir por aquí! ¡Por la puerta de atrás! ¡Mierda, mierda! ¡No entra, no entra! ¡Va a estallar la bomba! ¡Mierda! ¿Y ahora qué, Pain? ¡Piensa! ¡Piensa, Vini! Bueno, a ver, vamos a volver hasta el vestíbulo para subir en el ascensor hasta mi casa. ¡Saldremos por allí! ¡Vamos, Pain! ¡Acaba con ellos, Pain! ¡Tienes que protegerme! ¡Tenemos que ir hasta el ascensor! ¡Cuidado! 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 ¡Guau! ¡Mierda, Joder! Bien, Payne, por aquí ¡Corre! Vamos, venga, venga No te puedo esperar, Payne Tengo que salir ¡Rápido, joder! Me va a dar un puto infarto Deténlos, páralos Podrían hacer estallar la bomba de un disparo ¡Cállos, cállos! ¡Cállos, cállos! ¡Suscríbete! ¿Qué? ¿Qué? ¡Soy un coleccionista! ¿Sabes cuánto vale todo esto? ¡Pues te lo diré! ¡Un puto huevo! No tiene nada de pringado. ¡Soy un coleccionista! ¡Eh! Hay muchos tíos duros a los que les va esto. Frankie, por ejemplo. Y era un tío muy macho. ¡Eh! Tú espera a que venda mi colección por Internet y ya verás. ¿Infantil? Ya veremos quién es el infantil cuando me haga millonario. Tenemos que salir de aquí. Tengo que pensar en algo. ¡Piensa, Vinny! ¡Piensa! ¡Las aventuras del Capitán Béisbol Bad Boy! ¡Episode 169! ¡Las aventuras del Capitán Béisbol Bad Boy! El demonio de Michael y el Capitán Béisbol Bad Boy en la nave nodriza del demonio escondida en el lado oculto de la luna. ¡Piensa! ¡Machicado el casco de bicicleta! ¡Pente indefensa! ¡En una jaula sobre un pozo con espirlas venenosas de fuego congelado! ¡Machista! ¡El demonio de... ¡El demonio de... Te opones a mis deseos y ahora vienes pidiendo ayuda! Te dije que no te metieras en una guerra con el Ruso. Y aún así lo hiciste. Y ahora quieres que te mande más hombres. No, Penny, ya basta. Tú te lo has pisado. Y tú te lo tienes que comer. Tienen dos mensajes nuevos. ¡Eh, Escoria! Cuando jugamos a polis y cacos, y yo soy el poli, te doy una buena doctrina. ¡Tú a mí no me tocas, gilipollas! ¡Ah, claro! ¡Tan solo te dejaste llevar un poquito! Pues deja que te diga, pedazo de capullo. ¡Que vas a pagarlo! Tiene un mensaje nuevo. Penny Goñiti. Vladimir Len va a por ti. Conociéndolos, seguramente será una bomba. Solo hago esto para complicarle la faena. No te equivoques. No hay mensajes nuevos. ¡Cuidado! ¡Mierda, joder! ¡Ya están aquí! ¡Están en el balcón! ¡Teníamos que salir por allí! ¡Haz algo, Payne! Y vas avanzando hacia zonas vitales. Así funciona. ¡No es un lo menos! ¡Es un pasantiempo! ¡Genial! ¡Gracias! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos a morir! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Al baraje! ¡Hay más! ¡Hay un montón más! ¡Vamos, vamos! ¡Abre! ¡Abre mierda! ¡Venga, no me hagas esto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Joder, qué cerca estuvo! ¿Por qué me haces esto, joder? ¡No! ¡Vamos a morir! ¿Por qué me odias? ¡Ha faltado poco! ¡Ven! ¡Corre por la rampa! ¡Súbeme! ¡Podemos salir por el agujero! ¡Sácame de aquí de una puta vez! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Joder! ¡Mamón! ¡Mamón! ¡Vamos! ¡Vamos, Pain! ¡Venga! ¡Ya estamos fuera! ¡Tengo el coche más allá! ¡Hemos escapado, Pain! ¡No me lo puedo creer! ¡Cúbreme, Pain! ¡Acaba con ellos! ¡Cuidado! ¡Por aquí! ¡Por aquí, Pain! ¡Cuidado! ¡No gracias! ¡Aunque ha sido una gracia tirando a punta! ¡Muy seria! Vinny también necesitaba a Mona. Buscaremos a Mona Sax para que desactive la bomba. ¡Estás loco! ¡Es como el ruso! ¡Ella forma parte del mismo puto y jodido bando! ¡Te confundes! Estaba tan desesperado como para buscar a Mona en la barraca. ¡Tenga un mal presentimiento! ¡Max! ¡Mi queridísimo amigo! ¡Tira el arma o la bomba explotará! Tenía una bomba de reloj en la cabeza. Sería difícil desactivarla. ¡No regr管lo soal! ¡No regr管lo de la bomba! ¡No regr管lo de la bomba! ¡Suscríbete al canal!